Esto es Siloe City TV, Siloe Visible, aquí estamos en la estación de Tierra Blanca, en este momento ya se dan inicio a los trabajos de remoción de escombro para empezar a hacer pues lo que es la plataforma, el trabajo aquí para lo que tiene que ver con la estación del barrio Tierra Blanca, aquí nos encontramos aplicando la sal, echándole sal a esta zona de la comuna, en esta lo que será la estación del barrio Tierra Blanca, donde de una u otra manera pues estamos demostrándole a la gente, dándole la información de en qué manera cómo está quedando esta estación, que es una de las estaciones establecidas aquí en la comuna 20, esta es la estación donde llega inicialmente el cable mío, directamente desde Cosmo Centro, de aquí al barrio Lleras y desde el barrio Lleras a Brisas de Mayo, esta es la información pues que estamos entregando para que ustedes que están observando en sus hogares, en su casa, este trabajo que se está realizando en la comuna, conozcan más a fondo, el tema pues del cable mío que ya comienza a generarse las obras en estos sitios donde van a quedar las estaciones principales y lógicamente pues esperando que al próximo año, a mediados de marzo a abril, ya esté funcionando en estos puntos de la comuna 20. Información desde el programa Si Lo Es Visible, su programa comunitario desde esta zona de la ciudad de Cali.